una cuchilla especial para un trabajo especial que van a ver a continuación aquí estamos modificando para instalar un sello moderno a una tapa de bloque de 350 antigua que usa un sello de goma o ring antiguo y estamos modificándolo para poner un sello moderno lo funciona mucho mejor y es mucho más eficiente pueden ver que estamos reduciendo el área para que el sello que se va a usar entre perfectamente aquí estamos instalando el sello moderno como pueden ver y ya entra a la perfección y básicamente así que se montó un sello moderno en una tapa antigua